El año anterior, a finales más o menos del año 2018, nosotros ya teníamos un valor estimado de recursos que nos iban a ingresar por créditos con el Bede. Ahora se está trabajando con proyectos como son la culminación del CEDIS y el tema de la construcción de la planta compacta que es del alcantarillado. Todavía no tenemos un documento formal por parte del Bede, entonces todavía no se le está incluyendo dentro del presupuesto, sino cuando ya se tenga un documento formal que nos permita hacer la respectiva reforma presupuestaria. Esa es la razón de la disminución del presupuesto en este año. Y también, como le mencionaba, tenemos un valor de alrededor de 600 mil dólares de presupuestos de arrastres que son obras de presupuestos participativos, en unos casos son ya saldos, en otros casos son obras que por diferentes razones no se han podido ejecutar. Entonces, eso también con la respectiva reforma que la ley nos permite hacer, la primera reforma hasta el 31 de enero, obviamente va a sumarse al presupuesto que fue aprobado el 10 de diciembre en el Consejo Cantonal. Un poco más, 7 millones más o menos era, pero teníamos en ese, el crédito del Bede que era cerca de un millón de dólares que corresponde a los alcantarillados que se están, que se ya se ejecutaron, se están culminando en las comunidades de Santa Marianita, en Lenta, en Arochuma, que ya en los próximos días estamos liquidando también esas obras. ¿Está contemplada alguna parte para el pago de deudas que tiene la municipalidad? Sí, siempre se contempla, en todo el presupuesto tiene que estar contemplado el pago de lo que se adeuda, en este caso, a la entidad que se le adeuda principalmente es al Bede. ¿Y cuánto es este año que se va a cancelar? Es 300 mil dólares. ¿Y eso está contemplado dentro de qué rubro sería? Dentro de los ingresos de financiamiento. Ah, entonces es lo que... Sí, es una parte del ingreso de financiamiento, el pago del capital y el gasto corriente, el pago del interés. ¿Es lo único que se paga este año? Sí, es lo que se paga este año.